Las cosas del directo, las cosas del directo. Ella va a cantar, ha dicho que sí, que puede, yo creo que va a cantar con una sensación muy placentera y una sevillana muy bonita. Carta a Manuela, una sevillana que compusieron los maestros Moya y Paulino González. El escenario, todo tuyo. ¡Vamos allá, Julia! Manuela, mi buena amiga, perdón si te hablo de tú. Perdón si te hablo de tú, Manuela, mi buena amiga. Perdón si te hablo de tú. Perdón si te hablo de tú. Perdón si te hablo de tú. Me alegra ver de que siga, tan guapa y bien de salud. Me alegra ver de que siga, tan guapa y bien de salud. Escríbeme alguna vez, 3 reclones, una esquela. Escríbeme alguna vez. Ay, Manuela, mi Manuela, por favor, escríbeme. Qué pena que estés tan lejos y no me puedo mirar Y no me puedo mirar Qué pena que estés tan lejos y no me puedo mirar Qué pena que estés tan lejos y no me puedo mirar Y no me puedo mirar En tus ojos como espejos, más azules que la mar En tus ojos como espejos, más azules que la mar Escríbeme alguna vez, tres renglones, una esquela Escríbeme alguna vez Ay, Manuela, mi Manuela, por favor, escríbeme Manuela, me atrevería a pedirte por favor A pedirte por favor Alguna fotografía, dedícala con amor Alguna fotografía, dedícala con amor Escríbeme alguna vez, tres renglones, una esquela Escríbeme alguna vez Ay, Manuela, mi Manuela, por favor, escríbeme Mi buena amiga me caso Escríbeme alguna vez Y escríbeme alguna vez Mi buena amiga me caso Y escríbeme alguna vez Mi buena amiga me caso Y escríbeme alguna vez Y escríbeme alguna vez Recibe besos y abrazos De este amigo que lo es De este amigo que lo es Recibe besos y abrazos De este amigo que lo es Escríbeme alguna vez Tres renglones, una esquela Escríbeme alguna vez Ay, Manuela, mi Manuela, por favor, escríbeme Ay, lo que yo hubiese dado porque mi padre hubiese entrado por esa puerta